Te compartí cómo hacer una aguja o herramienta para hacer filigrana. Así que hoy te muestro esta técnica pero con fieltro o pañol en sí. Me ayudo con la mini tabla de corte, un buen cúter y lo divido en tiras de un centímetro de ancho. La idea es ir armando flores. Hay que ser muy cuidadosos con el pegamento. Trataré de aplicar mínimas cantidades. Empiezo partiendo las tiras a la mitad. Encrespo una tira naranja neón y sin retirar de la aguja le continúo encrespando una media tira roja. Todo el tiempo aplicando la silicona caliente para ir pegando. Esta flor quedará de 5 pétalos. Y continúo enmarcando con el mismo tono azul del medio por todo el contorno hasta completar dos vueltas. Y dos vueltas más con verde luminoso. Si es necesario voy completando con pequeñas piezas. Mientras más contrasten los colores, más lindas quedan las flores en mi opinión. Más información www.más 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 información www.m